Es probable que cuando pensemos en las ciudades más ricas de Latinoamérica, pensemos en las mismas ciudades comopolitas de siempre. Sin embargo, San Pedro Garza García avanza a pasos agigantados para confirmarse como una nueva potencia. Tanto que gran parte de los millonarios mexicanos viven en esta ciudad. Pero, ¿cómo es la vida en este municipio? ¿Te interesa conocer esta historia? Para eso, nos dirigimos a San Pedro Garza García, en México. San Pedro Garza García es el municipio de Nueva León, conocido por ser el lugar donde vive el mayor número de familias adineradas de México. Sin embargo, son pocos los habitantes que pueden informar con exactitud el domicilio de cualquiera de ellos. Son discretos, pero son los dueños de todo Monterrey. Incluso, entre ellos, viven algunos de los integrantes del llamado Grupo de los Diez, una suerte de informal club al que pertenecen los empresarios más importantes del Estado y del país. San Pedro fue fundada por 30 familias españolas que se abrieron paso en el desierto peleando contra los apaches. A principios del siglo XX, era una comunidad que se dedicaba a la siembra de maíz, frijol y tomate. Sin embargo, hoy en día, no es solo considerado como el municipio con mayor riqueza de México, sino también como una de las ciudades más comapolitas de América Latina. Por dar un ejemplo, según el Banco Mundial, en 2018 tenía un ingreso per cápita de 60.000 dólares anuales frente a los 9.700 que tenía México. La ciudad alberga modernas avenidas, grandes residencias, centros comerciales de lujo y hospitales y colegios con destacado prestigio. Automóviles de costosas marcas, como Mercedes-Benz y BMW, circulan sin mayor sorpresa para sus transeúntes. Además, cuenta con varios edificios de más de 100 metros. De hecho, es la ciudad con el mayor número de rascacielos de la zona metropolitana de Monterrey, además de que en 2014 se inauguró el edificio más alto de la misma. Y para 2016, el más alto de todo México. En la última década, esta urbe se ha caracterizado por tener grandes avances en el ámbito corporativo y ofertas de empleo. Sus indicadores económicos demuestran que cuenta con el mayor ingreso per cápita de las ciudades más importantes a nivel Latinoamérica. Además, San Pedro Garza García registra los índices más bajos en robo de vehículos, asesinatos y secuestros. Solo el 1% del total de delitos perpetrados en el estado de Nueva León. La población flotante del municipio es de 270.000 personas, que sumada al número de residentes equivale a un flujo de 400.000 personas al día. Al año, alrededor de 1.000 zampetrinos migran a otros municipios ante la imposibilidad de adquirir una vivienda en su lugar de origen. Esto, debido a su elevado precio, ya que una vivienda puede cotizarse en 3.500 dólares por metro cuadrado. ¿Te gustaría vivir en San Pedro Garza García? Si llegaste hasta acá y disfrutaste del video, te invitamos a darle like y suscribirte a Puerto Balcón.